Nos preguntamos cuál será el lugar ideal para poner en manos la educación y felicidad de nuestros hijos. Por eso, Buenos Días Latino, los invita a conocer My Little Giants. My Little Giants, además de llevar consigo un ambiente de armonía, esconde una historia de perseverancia. Y es que estas personas que dedican día a día su tiempo a la educación y felicidad de los niños, son ejemplos para aquellos que algún día dijeron, no se puede. Hace 14 años yo vine a este país, como todos nosotros los hispanos, con el sueño americano. Yo me puse en la meta a que algún día yo podría tener mi daycare y enseñarles a ellos con amor y con juego todo lo que tenía dentro de mí. Por eso empecé a estudiar, empecé a trabajar en diferentes daycare para coger experiencia. Y un día se me dio la oportunidad de poner el mío. Pero, ¿por qué crear un centro de aprendizaje? Mi sueño siempre fue trabajar con los niños. Cuando llegué a ese país, mi hijo tenía tres años y el otro tenía seis. Los puse en un daycare y ahí es cuando me doy cuenta cómo los niños aquí hispanos necesitan más amor y ser más felices en los centros de aprendizaje. No se les enseñaba mucho y no eran felices. Lo cierto es que para lograr lo que se quiere existen distintas medidas y requisitos que se deben tener en cuenta. Y My Little Giants también tiene las suyas. La licencia da diferentes reglamentos y requisitos para los niños. Tenemos un estándar para niños en cada grupo que realmente nosotros no lo hacemos porque no tenemos más de la capacidad. Ni tampoco el estándar que dice la licencia, tenemos menos de ellos. Porque yo creo que mientras son menos grupos y grupos pequeños, los niños pueden aprender más. Si les podemos ofrecer un mejor servicio, mejor amor, trabajamos en familia. No es de llenarnos de niños, es de tener un grupo pequeño para que ese grupo pequeño salga adelante y tenga su felicidad. Y los papás se sientan convencidos de que aquí están en familia. My Little Giants es ese lugar donde indiscutiblemente la educación de sus hijos es la prioridad. Porque son niños felices y que aprenden mucho.